Sergio Fidalgo, que estamos hablando de ti, hemos acabado en Richelieu y no sé muy bien por qué. ¿Qué está pasando por allí? No, no, estoy en Tarragona, que hemos presentado un libro, el libro de homenaje al rey, con 100 personas. Ha sido un acto magnífico con Antonio Robles, con Ignacia del Pano, y nos ha pillado aquí a medio camino. Pero que vamos, cuando encuentras la resistencia al separatismo dispuesta a moverse, hay que estar allí. ¿Cómo ves la cosa esta de los 21 días en catalán? Bueno, no es nada nuevo, y Alejo lo sabe. Este intento de dominación lingüística, de intentar imponer el catalán por narices, Alejo ya no solamente en el Parlamento de Cataluña, sino también cuando fundó Convivencia Cívica Catalana, es el primer minuto, lo estoy luchando contra esto. Por lo tanto, esto es una nueva vuelta de tuerca, porque está convirtiendo a la gente en ser más desagradable, porque buscan que la gente sean cómplices con el rollo de que estés 21 días sin hablar en castellano a nadie. Pero no es nada nuevo, es lo que llevan haciendo desde hace 40 años en la escuela, en los negocios, en la administración, es lo de siempre, solo que intentan vestirlo como si fuera una nueva acción. Pero insisto, cualquier persona del resto de España que esté viendo el toro, que no se sorprendan. Es lo habitual, es lo que cada día sufrimos y que Alejo ha denunciado hace 40 años. ¿Y los médicos? ¿No hay una organización médica colegial o algo? A mí eso de los médicos, el decálogo en catalán, o sea, Hipócrates, que será Hipócrates, que van... Era de Hospitalet. Pero piensa que el Colegio de Médicos de Barcelona lo dirige a un separatista que era de convergencia y que durante el procés puso el Colegio de Médicos de Barcelona a servicio del procés. Claro, pues el problema es que esta gente domina todos los mecanismos sociales, administrativos, sindicatos, universidades, entidades cívicas, lo controlan todo. Por lo tanto, claro, hacen decálogos. Pero si ya en la época... Yo creo que en la época de Alejo, que Omnium Cultural hizo una especie de decálogo similar, que era el decálogo del catalán o parlán, que era lo mismo que dice el decálogo médico, lo mismo que hace esta campaña en los 21 días. Es que es lo de siempre. Claro, cuando tienes una persona como Alejo, que lleva 200 años denunciando lo mismo, ¿qué os voy a decir yo? Que él no haya dicho 500 veces ya. Pero es que el problema es que ahora son más desagradables, porque intentan eso, que durante 21 días ninguna persona hable en español, y solamente en catalán. Lo que pasa es que, por lo que me ha contado una amiga, Ignacia Epano, que es la que está ahora conmigo en el acto, dicen que eso es mentira. Ni siquiera son 21. Que la ciencia demuestra que para cambiar un hábito son necesarios 66 días. Con lo cual van a ser muy desagradables donde 66 días... O hay gente como los de la CUP, que llevan 30 años siendo desagradables, 66 días o 21, pues le va a dar igual. Pero fíjate, Sergio, yo, de estos excesos, mi conclusión es que están muy desesperados. Es decir, vamos a ver, ellos han gastado lo que no está escrito, han montado una operación de ingeniería social que ha durado décadas, han vulnerado todo tipo de derechos fundamentales, y no consiguen lo que quieren, Sergio. No lo consiguen. La sociedad catalana sigue siendo plural. A eso apunta precisamente... Una mayoría de catalanes, una mayoría de catalanes, es contraria a la independencia. A eso apunta precisamente la información que es aquí, señor Catalán. Vamos a verla cuando quieras, por favor, en pantalla. Una mayoría de catalanes sigue teniendo, hoy, 40 años después de ingeniería social, como lengua, también sabe hablar de catalán, pero como lengua de convivencia, familiar, social, tiene el español. O sea, no lo han conseguido, y te diré más, lo conseguirán nunca. Alejo, si el problema que tienen, están muy preocupados, y por eso montan estos shows y sobreactúan, porque la juventud, los chavales, cada vez hablan más en español. ¡Claro! Si les gusta la cultura que les gusta, los streamers que les gusta, como Ebay, toda esta gente, y como Ebay, toda esta gente le hace cultura en español, hacen entretenimiento en español, y cuando vengan los chavales y se les están escapando, pues por eso sobreactúan e intentan hacer ese tipo de excesos que no van a servir para nada, porque el español es una lengua muy fuerte. Lo que pasa es que de mientras, pues intentan, lo que hacen es vulnerar derechos, aunque no sirve para nada. Y fíjate que yo tengo una prueba viva en mí mismo, ¿no? Es decir, yo tengo muchos amigos catalanes que, bueno, gente conocida, conocida de todos nosotros, que os quedaríais sorprendidos de que yo con ellos siempre hablo catalán. Yo soy un testigo. Siempre hablo catalán. Mira, aquí en esta casa, esto con mi amigo Javier Orcajo, cuando estamos fuera de antena, siempre hablamos en catalán. El catalán es un idioma... Es un idioma precioso. Y es un idioma español, también, ¿eh? Es que no hay que olvidarlo, ¿eh? Es un idioma español. Oye, pero con toda la naturalidad, ¿sabes? Claro, como siempre así. Porque siempre hemos hablado catalán. Lo de la vanguardia, es que eso he tenido mucha gracia. Es decir, la vanguardia coge la información y le da la vuelta, los aquí en nosotros en elcatalán.es, le da la vuelta para que parezca lo que no es. Claro, es que el titular que hemos sacado del catalán es que el 55% de los catalanes, según la encuesta, están orgullosos de ser españoles. El 55%. ¿Y qué ha hecho la vanguardia? Titular diciendo que el 41% de los catalanes no se sienten orgullosos. A la contra, en vez de destacar lo positivo, que la mayoría de catalanes ha superado el procés y que están muy orgullosos de España, destacan lo contrario porque la vanguardia... Eso es un ejemplo típico de manipulación. Cuando tú das una información sobre una estadística, lo lógico es titular por la opción mayoritaria. La vanguardia, la vanguardia, que es quien pague más. Que es quien pague más, ¿no? Ahora, ¿sabes qué les pasa, Sergio? Que tú que les conoces también, igual que yo, viven en la frustración permanente. O sea, a mí incluso, si no fueran tan insoportables, a veces les compadecería. Porque toda su vida es una permanente frustración. Frustración, pero mezclada de supremacismo también. Porque es verdad que tiene una especie de ahí de somos importantes europeos y vosotros sois el resto. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que el catalán, como tú bien has dicho, es una lengua nuestra. Y como ha dicho Javier, es una lengua muy culta, una lengua española, una lengua de todos. Y al final lo están convirtiendo en lo que dijo la enfermera gaditana que le salió del alma. El catalán es un coñazo. Han convertido una lengua culta en un coñazo. Sí, verdad. Frustración y supremacismo. Eso es el problema. Que el catalán va a pagar los platos rotos de una banda de fanáticos que han convertido un idioma de todos los españoles en un coñazo. Yo, por ejemplo, aquí en Madrid, que he tenido últimamente bastantes episodios de salud, voy a una clínica, ¿no? Y entonces el cardiólogo es catalán, ¿no? Bueno, pues, ¿qué crees que hablamos el cardiólogo y yo en la consulta catalán? Claro. Pero está tranquilamente. Entonces, el catalán es una lengua que... Es una lengua culta, es una lengua rica, es una lengua incluso que tiene su atractivo, ¿no? Y entonces el hablarla, pues es un placer, ¿no? Entonces, ellos van a conseguir que la gente no quiera hablarla. Lo cual ya es, se paranota, ¿no? Totalmente. Totalmente. Sergio Fidalgo, compañero. Oye, aquí un abrazo muy fuerte. Y perdonad la caliente de la imagen, la próxima vez estaré mejor, ¿eh? Lo siento. Estoy seguro, como siempre. Un abrazo muy fuerte. Le hemos pillado saliendo de un acto en Tarragona. Un abrazo fortísimo. Gracias, Milde.